Si me matan o me muero de algo dejaré una carta dirigida a ti Pa' que sepas aunque tarde mi alma que jamás te viste tu dudar de mí Si por algo me llevaran preso te estaré adorando desde mi prisión En mi celda escribiré tu nombre con la misma sangre de mi corazón Si la muerte me la dieras tú, con los presos de tu corazón Si la cárcel me la dan sus brazos no habrá prisionero más feliz que yo Si me embarco pa' lejanas tierras y por largo tiempo no te vuelvo a ver Donde quiera que se encuentre mi alma estará pensando solo en tu querer Si por algo me llevaran preso te estaré adorando desde mi prisión En mi celda escribiré tu nombre con la misma sangre de mi corazón Si la muerte me la dieras tú, con los presos de tu corazón Si la cárcel me la dan sus brazos no habrá prisionero más feliz que yo Si la muerte me la dan sus brazos no habrá prisionero más feliz que yo Si la muerte me la dan sus brazos no habrá prisionero más feliz que yo